Que Dios te bendiga, bienvenido un día más. Hoy leemos el versículo 28 del capítulo 1 de Colosenses, donde Pablo dice, hablando de Cristo y de que están anunciando al Señor Jesucristo, dice, anunciamos a Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Y he titulado este devocional Perfeccionando, porque Pablo, después de decirnos el gran misterio de Cristo, el gran misterio de Dios revelado en Jesucristo, que ha sido revelado, que él ha sido hecho ministro para anunciarlo al mundo, dice a quien anunciamos, pero algo más. Después de todo, Pablo se toma la molestia y el atrevimiento de no solamente anunciar a Cristo, sino algo más. Y por eso lo he llamado Perfeccionando. Dice varias cosas aquí. Anunciando a Jesucristo, dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Jesús en todo hombre. Es decir, amonestando a todo hombre, en primer lugar. He estado mirando el significado de esta palabra, amonestar es advertir, aconsejar acerca del comportamiento. Es decir, que Pablo no solo anuncia a Jesús, sino que amonesta a la gente en cuanto al comportamiento. Segundo, no solo amonesta, sino que enseña, que es más que amonestar, es más que advertir, es enseñar, es impartir habilidades a la gente. Pablo se toma la molestia de amonestar y de enseñar, no solo anunciar a Cristo, amonestar, enseñar, dice aquí, en toda sabiduría. Es decir, que no hace esto de cualquier forma, sino que lo hace buscando a Dios, buscando sabiduría en la palabra para no hacerlo conforme a su criterio, sino al criterio de la palabra, en toda sabiduría. ¿Y por qué lo hace? Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, perfeccionar a las personas. Y este es el tema hoy, perfeccionando. Te dejo esto en el corazón. Pablo no solo se limita a anunciar a Jesús, sino que tiene la obsesión de perfeccionar a las personas en Jesús. Es lo que se llama discipular, es lo que se llama perseguirles con la palabra. No solo anunciar a Jesús y después decir, bueno, que Dios haga la obra, que Dios la va a hacer. Dios es el que hace la obra y lo vamos a ver aún mañana. Dios es el que hace toda la obra. Pero Pablo se esfuerza en perfeccionar a la gente. Los amonesta, les enseña, lo hace en toda sabiduría porque quiere que Cristo Jesús sea presentado perfecto. Y esto es lo que el devocional tiene como sentido. Cuando leemos la palabra de Dios, no es solamente un anuncio, no es solamente aprender algo, es qué tiene que ver conmigo, cómo puede tocar mi vida, cómo puede perfeccionarme, cómo puede transformarme. Y te reto en este día a que puedas mirar tu propia vida a la luz de la palabra de Dios y constatar que estás siendo perfeccionado cada día, que hay cosas que están cambiando, que están en proceso. No todo es perfecto, pero todo está en un proceso de ser perfeccionado. Si es así, tú eres justo, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios que estás siendo perfeccionado, creciendo y aumentando cada día como la luz de la aurora que va en aumento de luz hasta que el día es perfecto. Estamos siendo perfeccionados y en ese proceso brillamos por Jesús. Que Dios te bendiga.